En las ondas del pueblo, un eco de verdad, radio y televisión del poble, nuestra voz en libertad, somos el contra, el contrapoder, la fuerza popular, en cada denuncia, en cada palabra. Vamos a levantar la obra, nuestra voz sin temor, con tu ayuda llegaremos al fin del camino. Somos la luz en la oscuridad, en la lucha por la justicia, nunca vamos a parar. Somos la ventana abierta, al mundo sin censura, contamos las historias, que por él oculta y sepulta. Cada nota, es un grito de rebelión, conectando corazones en esta gran misión. Vamos a levantar la obra, nuestra voz sin temor, con tu ayuda llegaremos al fin del camino. Somos la luz en la oscuridad, en la lucha por la justicia, nunca vamos a parar. Con tu apoyo y vos más allá, cada donación es un paso más hacia la libertad. Vamos a levantar la obra, juntos construimos un futuro mejor, donde la verdad y la justicia sean el motor. Vamos a levantar la obra, nuestra voz sin temor, con tu ayuda llegaremos al fin del camino. Somos la luz en la oscuridad, en la lucha por la justicia, nunca vamos a parar. Somos la ventana abierta, al mundo sin censura, contamos las historias, del poder oculta y sepulta. Con tu apoyo, vemos más allá, cada donación es un paso más hacia la libertad. Con tu apoyo, vemos un futuro mejor...